Y el diputado Mauricio Toledo sumó entre el 2012 y el 2018 depósitos por 20 millones 826 mil pesos en sus cuentas bancarias pero solo reportó ingresos por 9 millones 406 mil pesos derivados de las remuneraciones en sus cargos públicos durante el mismo lapso lo cual no es congruente entre sí, pues hay una diferencia de 11 millones 419 mil pesos que no declaró Así lo establece el dictamen de la sesión instructora de la Cámara de Deputados Adicionalmente, y a partir del 2016, Toledo tuvo un incremento sustancial en su patrimonio al declarar ingresos adicionales por concepto de servicios profesionales a cuatro empresas